Tenemos a Juan David en la línea. Este tema pues tiene las llamadas disparadas. Hola Juan David. Juan. No puedo gritar. ¡Juan! Buenas tardes. Hola Juan David, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, afortunadamente. ¿Tienes alguna consulta para nuestra invitada? Sí, mira, tengo acá que hacerle una preguntita a la doctora. Yo sufro mucho de esos jueguitos que le dan a uno en los labios y yo tengo 36 años y toda la noche me da mucha fiebre y al otro día resulto con los labios reventados. Ese es un ardor horrible, horrible. ¿Qué me recomendaría para que pasame a eso del todo? Gracias. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Un abrazo Juan David. Igualmente Juan. Sanarse del todo. Bueno, Juan David, primero tenemos que establecer por qué le está dando fiebre todas las noches, ¿cierto? Juan David está muy joven, no es normal que te dé fiebre todas las noches, entonces hay que investigar la causa de la fiebre, porque ya sabemos que el herpes se desencadena si tenemos fiebre, calor, entonces más bien hay que establecer qué le está causando al fiebre y por qué le están dando los fuegos a raíz de una fiebre que no hemos estudiado. Cura definitiva, lamentablemente no hay, pero sí hay opciones para mejorar y para que no sea tan frecuente las crisis y los episodios. Hablemos de esas opciones y hablemos de esas opciones de tratamiento que tiene el paciente frente a los fuegos. Porque Sandra no me deja decir lo herpes, que porque eso suena... Eso suena muy feo, démoslo en fuego. Pero es cierto que es que hay muchas enfermedades que al final terminan siendo herpes, ¿qué es la culebrilla? La culebrilla, la familia de los virus herpes tienen varios virus, entonces está el virus herpes 1, está el virus herpes 2, está el virus varicela zoster, que en el varicela zoster es donde da, cuando uno es chiquito le da la varicela, el brotecito, pero cuando uno ya es más adulto le da, ya entonces el patrón, la famosa culebrilla. Que no deja de ser otra cosa que un herpes también. Es también un herpes. ¿Ves que no es nada? Que estos, o sea, hay que desmitificar los términos, hay que hablar las cosas como son. Pues sí, pero es igual a uno le hablan herpes y uno dice como que... No. Pero sí, yo creo que las cosas por su nombre y cuando uno conoce realmente qué es lo que tiene, es más fácil poder saber cómo solucionar el problema o por lo menos apaciguarlo. Exacto, entonces si sabemos que vamos a tener un viaje, si nos sentimos en un momento como muy estresados, pues entonces ya vamos a empezar a tomar unas medidas para tratar de que no nos dé. Entonces vamos, si vamos para un sitio de clima muy caliente, tratar de llevarnos cosas que nos ayuden a estar frescos. Si empezamos a tener como el Juan David que nos llamó ahora, fiebres y episodios así, tratar de investigar por qué nos está dando. Mantener los labios muy hidratados porque si los labios están bien, la parte de la piel de los labios está bien, entonces nos ayuda a que no sea tan frecuente pues como esos episodios. Entonces creo que lo más importante es identificar qué genera el herpes. Yo creo que cuando uno identifica o por lo menos tiene claro los factores que le detonan, pues creo que va a ser más fácil prevenir. Yo la tengo clara que en momentos de estrés o bajas defensas, que las dos van ligadas normalmente, cuando uno está estresado o bajan las defensas e inmediatamente sale el herpes. O sea, yo ya sé que estoy en un momento como complicadito, entonces lo primero que hay que hacer es tener muy hidratados los labios y bueno, y tomar la pasta que ya había antes mencionado. Exacto, y ya el medicamento uno tiene unos esquemas especiales para las personas que quieran hacer un tratamiento pues ya más dirigido, entonces se hace en forma especial para evitar las recurrencias. Y los remedios caseros, que el bicarbonato, ¿cuál más te dieron? La piel al hombre. Sí, la piel, sí. Pero eso puede generar irritación de la lesión, entonces a veces no será antes ser peor. Yo creo que solo con una buena crema cicatrizante y ya tomar las medidas preventivas y tener pues un buen estilo de vida podemos ayudar. Y nos preguntan a televidente a través del interno si como medicamento el único que sirve es el aciclovir. No, hay varios antivirales, el aciclovir no es el único, han sacado varios, hay de varias familias incluso muchísimo más fáciles de hacer el tratamiento. Exacto, existen nuevos medicamentos que ayudan para disminuir el episodio agudo y para disminuir las recurrencias o repeticiones. Eso sí es muy importante, que eso sí hay que acudir a consumo. Eso es lo que iba a decir, porque dirá, pero ¿por qué no lo menciona? Y es que cada caso es diferente, o sea, uno no conoce cómo funciona el cuerpo de cada ser humano, entonces creo que para eso sí tendría uno que separar su sitio y aprovechar y estar asesorados para saber qué medicamento contrarrestar y también cómo está ahí avanzado, qué tan agresiva es el herpe que tengamos en el momento. Doctora Claudia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, genial estar acá. No, nos encantó también su presencia, explica clarísimo, esos son los invitados que nos gustan. Gracias, gracias por acompañarnos.